Me gusta estar en la playa, jugando con mi papaya, bebiendo aguita de coco, mientras me vuelvo loco. Me gusta estar en la playa, jugando con mi papaya, bebiendo agua de coco, mientras me vuelvo loco, 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 loco. Qué lindo día, chicos. ¿A cuántos les gusta estar en la playa? Respóndanme en los comentarios. Hasta la próxima.